Si we need my love, J.A. Alvarez, el dueño del sistema Si we need my love, K.P.N. De noche mi gatita sale low, 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 low Le gusta si la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, me la tomo toa De noche mi gatita sale low, 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 low Le gusta si la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, me la tomo toa Ok, mi gata no discrimine y me encanta porque se ata También me gusta cuando se pone si se arrebata Mi lobita mata, su booty te barata Y es un movimiento erótico que te atrapa Me la estoy soñando, la estoy pasando bien Me gusta ver como te tocas completa, bebé Ok, tengo miel y tengo todos los poderes Y un polvito mágico que hace que tu sentido altera Es que es otro nivel, es que es otra cosa Cuando hay la noche se pone peligrosa Se me ven un viaje, se me la toque Ok De noche mi gatita sale low, 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 low Le gusta si la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, me la tomo toa De noche mi gatita sale low, 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 low Le gusta si la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, yo me la como toa El reloj marca la doce y se convierte en loba De su casa a la disco, de la disco a mi alcoba Si te la estás perreando y sientes que te sobas Que quiere un knockout a los Rocky Balboa Arisco, entro por la puerta de la disco Le gusta como tanto, como guay y como visto Lo pongo en el conventa por si aparece algún listo Me pasa por el agua y con los ojos la desvisto Movimiento Sexo con ropa cuando siento tu piel Te caliento Mi champion lo va a hacer fue a otro nivel De noche mi gatita sale low, 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 low Le gusta si la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, me la tomo toa De noche mi gatita sale low, 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 low Me gusta si la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, yo me la tomo toa Mami enciéndete, que te voy a buscar Lo que te voy a dar, lo que te voy a gustar Eso prepárate y déjate llevar Que esta noche no te voy a fallar Mami enciéndete, loba, loba, no seas mala Eso prepárate Si te quiero y se te nota en la cara Ella es otro nivel, ella es otra cosa Cuando baila a noche se pone peligrosa Se me ve en un viaje, se me la toca Ok De noche mi gatita sale low, 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 low Le gusta si la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, me la tomo toa De noche mi gatita sale low, 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 low Le gusta si la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, me la tomo toa Ok, J. Álvarez, el dueño del sistema Ando con el carnal La nueva generación quedándose con todo esto You know how we do it, baby Menes y el musicologo Los de la NASA